Me sentí en la gloria, ahora el abrazo, me siento en la glorieta. Me enoja otra vez. La vida nos canta. Hello, hello mi gente, mi people soy Anzo. Hola amigos, ¿qué más que hacen? Nuevo video para hoy de Jorge Falcón y Anzo. Como le prometí de deuda, tú dijiste que ibas a saludar a 10 personas. A 10 personas y aquí también vamos a dejarles el comentario que hicieron para que se den cuenta que fueron los 10 primeros. Entonces queremos saludar a Jonathan David. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Queremos saludar a David Generación X, siempre muy conectado con nosotros. Siempre, siguen a juegan. Búfalo, señor Búfalo Guzmán, también súper conectado con nosotros. Elías David García. Sí. Quinto que lo pusiste. Esteban Barajas. Julio Román. José ML. Ah, puso dos comentarios para que, si no era el 7, era el 8 o era el 9, pero que llegan, llegan. Pero que llegaba, llegaba. Señor Chávez Iván, también siempre muy conectado con nosotros. Gracias por eso. Gregorio Santos Vásquez. Y vamos a agregar a Mario García. Amigos. Chicos, gracias por esos comentarios. Ya saben que si quieren que la linda Danzo les salude, escríbanos si estén entre los primeros 10. Y arrancamos. Y arrancamos. Fuimos, ay, ¿con quién? Jorge Falcón. Ay, maestro, ¿por qué me van a poner a Jorge Falcón? Jorge Falcón, no sé qué vamos a hacer acá. Jorge Falcón es mi sufrimiento. Empecemos. Lo mejor de noche es de humor, con Jorge Falcón. Yo soy yo, Jorge Falcón. Reiré mi profesión. Sí, es lo mejor. O sea, Jorge Falcón es mi amor. Soy un comediante, artista, cantante. Si yo lo consigo, hacerme su amigo. Yo soy como soy. Vamos, vamos. Bien. Será intro. Y la gente se la sabe. Somos mi gente, mi people. Señor Falcón, ¿quién inventa los chistes, señores? No es chiste, si se van a dar cuenta. Todo lo que hoy voy a hablar es vida real. Por Dios. Mira, por ejemplo, matrimonio. Las caras. Siempre que digo matrimonio, por Dios. Te miras, mano. Te miras. Ya ves que el matrimonio, los tres primeros años, el matrimonio son difíciles. Los que siguen son insoportables. Espérame, no, es que de veras, te has dado cuenta que te casas y te vuelves jardinero. Te vuelves jardinero. Porque nomás llegas a tu casa de jardinero, de jardinero, de jardinero, de jardinero, de jardinero. Me gustó. Gracias, soy tu jardinero. Y te da así. Gracias, Camila. Jardinero. Jardinero. Señores, yo se los digo porque yo me casé. Y me casé enamorado. Te lo juro, enamorado, mano. Bueno, mi mujer era erótica. Oravela es neurótica. De todo grita, por Dios. De todo se enoja. Tiene que ser. La vida nos ha cambiado. Hoy, mi familia. Voy a hablar de una rutina nueva. Pedirme porque hablo de cómo he envejecido. Todo lo que nos ha pasado a mi pareja y a mí. Mi mujer de todo se enoja. Tiene que ser. Cuando yo me enamoré de ella, señores, se los juro, por Dios. 90, 60, 90. Ahora es 90, 60 y no cabe. Por Dios. Y se enoja. Por Dios. Cuando era mi novia y era 90, 60, 90. Te lo juro. La abrazaba. Me sentía en la gloria. Ahora la abrazo. Me siento en la glorieta. Me enoja otra vez. La vida nos cambió. De veras. Cuando éramos novios. ¿Qué te puedo platicar? Ahora que cambió, que es un poquito más abultadita. Abultadita. Lutera me dice. Se estaba bañando. Me dice. Amor. Ya ves que cuando te van a pedir algo siempre. Amor. Amor. Me dice. Se me talla la espalda. Le dije. No. Mejor lavo el coche. Un chorrón. Es un humor de diario. Y luego pegalona. Por Dios. Pegalona. No te daré. Pegó a mi hijo una cachetada. Mi hijo tiene 19 años. Alejandro. 19 años. Veo un cachetadón, hermano. Llega mi hijo. Además son joven. Ya no le debes de pegar. Llega y dice. ¿Qué te pasó? Me pegó mi mamá. Le digo. Me pega a mí, güey. Que no te pegue. ¿Qué tal las suegritas? Por Dios. Me pegas. Pero tuve el gusto que poca gente tiene. Tuve a mi vieja. Incada ante mí. Media hora. Por Dios. Media hora. La tuve incada. Así de brava como es. La tuve incada ante mí. Con una. Con una. Mango de la escoba. Para sacarme debajo de la cama. ¡Saltos! Pero la tuve incada. Sí. Lo logró. Señores, de veras. La vida cambia. La vida cambia. De veras. Estoy hablando de la relación pareja. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambian tantas cosas? Cuando éramos novios. No, no, señores. Me acuerdo. Fíjense bien. Para que vean que me ha pasado todo. Todo. Bueno, ahorita que dije mi hijo. Para acabar. Mi hijo me presentó a su novia. Papá, mi novia. Una jovencita hermosa. Ya sabes. Ay, señor. Dice, papá, me prestas tu coche. Fíjense. Para que vean que paso. Lo mismo que les va a pasar a ustedes. Papá, me prestas tu coche. Le digo, ay, hijo. No lo vayas a chocar. Dice, no, ni siquiera lo vamos a sacar de tu garaje. Totaliza belleza, ¿ah? Ay, Dios. Me pasa todo. Ay, señor. Es recordar es volver a vivir. Pues ahí estaba yo. Está hablando de mi novia. Puse música suavecita. La música que debe de ser. Y ella, pues ya te imaginas. Empezó a llover. Esas tardes hermosas en tu coche que se empañan los vidrios. Los dos, los dos viéndose a punto de turrón y el bebé. Una cosa te va llevando a... Los vidrios arriba, imagínate ya el calor. Me dice, ¿te molesta el aire? Le dije, no. ¿Cómo matar la pasión en 30 segundos? Me dice, aunque estaba lloviendo, me salí. Todavía me decía, no me lo dejes solo. Respira rápido para que se acabe pronto. Por Dios, mano. Te digo que me ha pasado de todo. Era yo chavo, que era mi novia. Ay, por Dios, me lo dejes. Bueno, yo saco de grande. Sí. Estaba perot. Atacaba a la risa. Yo estaba yo chavo y se había casado una muchachita con la que yo andaba. Estaba yo en la... En tercero de secundaria. Mis amigos, ya sabes, traemos... Nos estábamos tomando una cerveza y siempre el alcohol es mal consejero. Me dicen, se está casando a tu chavita. Como el graduado, la película, el graduado, ¿te acuerdas? Que fue y se robó a la novia lo que es el alcohol, mi familia. Oh, róbatela. Y ahí vas. El graduado dos, mexicano. Y ahí voy. Y ya sabes, como diablo. Estaba cerrada la iglesia y que pateó a la puerta. Esa mujer no se puede casar con nadie porque me pertenece. Era una misa de muerto, imagínate. Todo me ha pasado. Todo me ha pasado. Señores, ¿cómo estamos hablando de cosas reales, palpables? Hace poquito, yo me considero un hombre muy afortunado. Hace poquito me encuentro con una jovencita. Muchachos, no, no. Una jovencita de 42 años. Jovencita, pero yo tengo 57 para mis casas. Pero tiene lógica clave. ¡Qué virgen! Me lo juró por sus hijos. Por Dios. Para mis hijas te lo juro que sí. Era virgen, me lo juró por sus hijos. Pues espérame. Esto habla de una situación. Yo lo puedo decir con mucha tranquilidad y con una gran precisión. Aquí. Aquí. Y en su casa, mi familia, hay damas todavía inocentonas. Muy inocentes. ¿Sí o no, niñas? Sí. Vuelvo a decirlo. ¿Sí o no, niñas? Sí. Claro, que hay damas inocentes todavía. Como una muchachita le dice. Y la niña se ríe. Sí, sí. Como una damita, una damita le dice. Mi amor, te quiero hacer una pregunta. En su noche de bodas, imagínate, dice. Mi vida, pregúntame lo que quieras. Recuerda que te casaste conmigo porque yo tu hombre. Lo sabe todo. Dice, es cierto que cuando una se casa, ya no le pagan. Oye, oye. Está muy bueno. Súper inocente la niña. Inocente es. Ahora lo que te voy a platicar. Era una damita que no sabía nada de nada. Inocentona de una muchacha ingenua. ¿Como la anterior? Porque las hay. ¿Sí o no, niñas? Sí. Sí, jóvenes. De veras, ¿sabes? No sabes. De veras, sí es la vida. No sabes cuál. Pues en la noche de bodas, dice. Mi amor, yo no conozco mucho de esto, pero tú me podrías orientar. Decir más o menos de qué se trata. Ya sabrás. Mira, mi vida. Lo tuyito es algo así como la cárcel. Lo mito, el prisionero. ¿Dónde debe estar el prisionero? La muchacha. Con mucha, sin tanta lógica, dijo. Pues dentro de la cárcel. Y muy... Autodeformar el prisionero. Ahí se queda. Medio hora después, se esperan las once de la noche. Como a la una de la mañana, la chamaca. Le salió un... No lo dejaba dormir. Papi, papi, papi. Y el otro día es que... Dice la muchacha... El prisionero anda afuera. Se dio la media vuelta y... ¡Ah! Un auto deformar el prisionero. Ahí se queda detenido hasta que confiesa. Era la una de la mañana. Y después del segundo, las dos. No caes. Y el tiempo de cerrar los ojos. La chamaca golosa. Glotona, muchachos. Glotona. Glotona. Papi, papi, amorce, amorce. Amorce, papi. Tres de la mañana. ¿Cuál amorce, papi? Después de dos... No. No, 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 no. Como si le hubiera pasado un tlajonete por toda la cara nomás. Todo babeado. ¡Qué asco! La chamaca. El prisionero anda afuera. Imagínate ya a las tres de la mañana. Primero para encontrarlo. Esas son... Dejuntarme el prisionero. Ahí me escuchó. No hubo que llevarlo detenido porque de otra forma... Y va para adentro ya. No, después del tercero. Por Dios, no te duermes, te mueres. No, el tipo estaba, pero... Y la chamaca, papi, que era a las cinco de la mañana. Papi, papi. El prisionero anda afuera. Dice... ¡Oye, el vecino es cadena perfecto! Gracias, Camila. ¡Toma de él! ¡Sale! Bueno, bueno, bueno. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Me encanta que... Amigos. A las seis de la mañana ya donde nadie lo encuentra. Ay, es de Jorge Falcon, de verdad que... Es un crack. De verdad que este humano a mí me... Me sorprende. Además, las caras que hace son muy, muy bárbaras. De verdad que... Amigos, si les gustó este video, por favor. Likes, comentarios, todo. Recuerden, segundo canal. Mi gente de People2. Así busquenlo, mi gente de People2. Que inclusive está aquí en la descripción de este video. Van a encontrar un nuevo video. Suscríbanse por allá. Es mi canal para que nos apoyen. Y recuerden, amigos, que amo, mi gente. Y de People, redes sociales por acá. Y todo lo que ustedes ya saben, recuerden vernos. Chao. Chao, chicos. Se les quiere un montón. Chao. Chao. Gracias por ver el video.